Mel, técnico de la Unión Deportiva de Mano Las Palmas, jefe de prensa Pedro García. Inician la rueda de prensa. Tenemos la cortesía de que sean los compañeros de allí los que inician las preguntas cuando quieras. Gracias. Buenas Pepe. Bueno, ¿cómo te quedas después de ponerte por delante? Más o menos aguantar bien y de repente un regalo en el último segundo, ¿cómo te lo explicas? Bueno, creo que nosotros seguimos teniendo muchas cosas que aprender. Además tenemos que aprender de equipos que cuando se ponen por delante es imposible. Por lo menos a nosotros nos resulta muy difícil doblegar. Estábamos a falta de tres minutos, el árbitro da tres minutos. Benito ha tenido la pelota, era para irse al córner. Nos vuelve a pasar lo mismo que el día del Racing. Queremos hacer el segundo, cuando el segundo no lo necesitamos. Y en vez de irnos al córner y los tres minutos se pasan allí casi, pues hemos querido hacer el segundo gol, ¿no? Y luego no solamente eso, sino que encima se incorporan cinco y seis futbolistas. Bueno, nosotros tenemos una idea de juego y a veces les cuesta a ellos ver que a veces hay que jugar a que ya no te metan gol. A nosotros nos cuesta mucho ese cambio. Queremos seguir jugando, queremos seguir haciendo las mismas cosas y leemos mal el partido. Y por más, mira cómo tengo la voz, por más que gritas, pues es imposible. A Benito le hemos gritado todo el banquillo que se la llevara al córner y ha querido meterse para adentro para hacer un pase para el segundo gol. Bueno, son cosas que al final nos cuesta y tenemos que aprenderlas. Pepe, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, si el punto es más derrota que suma en la clasificación. Y en segundo lugar, decías que querías que el equipo se acostumbrara a ganar, Pepe, y por lo que sea, se está acostumbrando a todo lo contrario, no ganar. ¿Hasta qué punto le preocupa al entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas el llevar ya dos meses sin triunfo? Bueno, la verdad es que nosotros, yo hoy estoy, la verdad es que hasta que no hemos hecho el cambio de Pedri con Fede en el centro del campo, nos ha costado mucho. Hemos estado 20 minutos haciendo sombra. Creo que el cambio de Fede adentro y a Pedri detrás de Rubén nos ha mejorado mucho y ahí hemos estado mejor, mucho mejor. En cuanto a lo de ganar, bueno, un punto es un punto, está claro. Es uno más que tenemos en la clasificación, uno menos para llegar a los 50 que buscamos. Sí que es cierto que, por lo que hemos dicho antes, por lo que he dicho antes, a falta de un minuto para que acabara el partido, que te empaten. Y además, por dos errores nuestros, el primero que he explicado y el segundo que hemos despejado el balón hacia adentro de nuestra propia portería. Bueno, tenemos que ser muchos más contundentes. Yo he barajado en el último cambio la opción de haber metido a Martín, pero no quería meter al equipo atrás, no quería porque casi ya se había quedado arriba y eso iba a provocar que ellos metieran todavía más balones, porque si metes un tercer central y quitas el media punta, pues hubiéramos hecho que el Numancia metiera más balones dentro. Y al final, pues te quedas con la duda de si esa hubiera sido la buena. Pero más allá de eso, lo que sí que es cierto que dos errores, primero nosotros el querer hacer el segundo gol y luego el mal despeje que hemos hecho, pues ha propiciado el empate. Y lo de acostumbrarse al equipo no se acostumbra, porque no es que estemos perdiendo, es que no ganamos. Pero sí que es cierto que creo que el equipo hace muchas cosas bien. Lo que pasa que, bueno, pues al final los puntos son los que valen. Buenas noches, míster. Bueno, usted ha dicho, ha contado algo ahora, pero le quería preguntar por ese cambio que hace usted de Fede Varela a Pedri, porque los primeros 20 minutos del equipo la verdad que estaba absolutamente desaparecido y el giro es drástico, de 180 grados. Sí, la verdad es que a Pedri en esa posición el partido lo ha pasado por encima. Creo que dejaba muy solo a Javi. Él no tiene el físico para jugar ahí todavía. Y creo que cuando hemos cambiado a Fede con Pedri en deposición, el partido ha sido completamente diferente, ha sido otro. Ha sido poco a poco, poco a poco, nos hemos ido adueñando del partido y creo que hemos hecho las cosas mucho mejor. Hasta ese momento, Numancia nos estaba borrando del campo porque no la cogíamos y cuando no éramos capaces de dar dos pases, y entraban con demasiada sencillez porque Javi estaba solo. Así que, bueno, pues ha quedado claro que hay otros futbolistas en esa posición de momento mucho más capacitados. Mister, este equipo necesita buena buena noticia, ¿no? Un triunfo fuera de casa, sobre todo en un estadio tan difícil. Y lo que podía leerse hace un rato como una buena noticia, incluso puntual con este punto, ahora es todo lo contrario, ¿no? Es muy difícil saber cómo estamos anímicamente. A mí me da la impresión de que vosotros sois bastante derrotistas, mucho más que nosotros que estamos muy jodidos. Los puntos son los puntos, o sea, un punto no puede ser una derrota porque es un punto. La derrota es lo que nos pasó el domingo pasado, que jugamos francamente bien y no ganamos, eso sí que es jodido. Pero lo que sí que es cierto es que nos da mucha rabia no ya al empate, sino a las formas en que se produce, que nosotros hemos propiciado que ellos hicieran las contras y nosotros hemos propiciado con un mal rechace, piensa que el jugador del Numancia al que le da el pase es uno de las palmas. Entonces, bueno, pues son cosas que al final los errores esos en las áreas se pagan y se pagan y al final pierdes puntos. Pero vuelvo a repetiros, yo creo que el equipo lo hace bien, muchas cosas bien, muchas cosas bien. Tiene que defender mejor, sin duda alguna, tiene que defender mejor y tiene que elegir mejor los momentos y eso es lo que nos está fallando. Pepe, el otro día el segundo gol del Depor es un error de De la Bella, hoy se equivoca otra vez en el pase. ¿Has notado un bajón en el rendimiento del lateral? Bueno, nosotros, de momento, De la Bella tiene poca competencia, porque por causas que vosotros conocéis también como yo, utilizar a Benito en esa posición nos hace empobrecer al equipo. Son momentos, estados, de forma. Alberto creo que estaba haciendo un campeonato francamente bueno, igual que Álvaro Lemus. Y bueno, pues ahora le está costando más. Sí que es cierto que le está costando más, pero yo creo que no nos podemos centrar nunca en un futbolista cuando un equipo hace las cosas mejor o peor. Aquí es el conjunto y el conjunto de muchas cosas las hacemos bien y luego puntualmente hay otras que nos matan. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.